Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por invitarnos a los pacientes, a los ciudadanos, a los que modestamente quiero representar hoy ante vosotros y vosotras, porque me parece que cualquier decisión que se tome en el ámbito sanitario, si no se cuenta con los pacientes, si no se cuenta con la ciudadanía, es papel mojado y por eso las cosas se están haciendo mal, porque no hay participación y no se cuenta con la gente y por tanto tenemos este problema. En primer lugar, lo que quiero decir es, y mandaros, un mensaje de solidaridad y de profundo reconocimiento a los profesionales y a las profesionales sanitarias que disteis todo por la ciudadanía. Jamás lo olvidaremos y es una deuda que la tenemos muy fuerte porque sabemos que gracias a vosotros la vida se ha salvado. Por eso estoy aquí con esta modestia, pero decir que nos estamos organizando, que la ciudadanía y la que yo represento somos más de 12 asociaciones sanitarias o sociosanitarias en las que hay decenas de profesionales sanitarios y no sanitarios y que queremos entre todos tener una comida de Madrid más saludable, donde la salud sea un eje fundamental en nuestras vidas. Algo que aprendimos en la pandemia y que tampoco vamos a olvidar. La consideración que establecemos desde la ciudadanía es que las cosas no se han hecho bien. Se cerraron y lo presentamos autónoma, con atonía y con absoluta incredulidad, el cierre de los centros y con la misma incredulidad se abre con criterios, entendemos que electoralistas, sin rigor, sin preparación, sin organización y sin participación. Las cosas no se pueden hacer así. No se pueden hacer así y la realidad lo demuestra. Lo que ayer pasó y las compañeras y compañeros que estamos encontrando nos dicen cómo se han abierto los centros y cómo están ahora mismo las circunstancias absolutamente insalvables. Por eso no nos parece bien. Nosotros hemos intentado negociar con la administración y llevamos cuatro años intentando que se establezcan cánceres de participación. Y tengo que decir, con poco éxito, porque no hay manera de pasar de los primeros niveles de recepción de las propuestas. Estamos trabajando en muchos ámbitos y nosotros entendemos que sin participación no se van a resolver los problemas. Y quiero manifestar como representante de nuestra entidad diferentes consideraciones. Nosotros entendemos que hace falta dotarnos de un sistema que dé seguridad, que dé confianza y que dé estabilidad a los profesionales. En segundo lugar, entendemos que hay que establecer un nuevo plan integral, real, riguroso, mucho mejor que el actual, de urgencias y emergencias sanitarias y que sustituya al que se aprobó en el periodo 2004-2007. Entendemos que hay que seguir estableciendo los CUE, los centros de urgencias y emergencias, en los que tenemos noticias que solamente hay uno y que por tanto no desarrolló en ese plan. También decimos que hay que establecer causas de participación ciudadana para abordar la realidad de las urgencias y emergencias. Con todo el respeto, no solamente nos afectan los profesionales, nos afecta a los ciudadanos. Nosotros queremos saber dónde tenemos que ir, que haya recursos suficientes, que haya profesionales capacitados y motivados y por tanto es un derecho de la ciudadanía ser atendido. No solamente es un derecho natural que lo es, sino un derecho ciudadano. Y finalmente, entendemos que estas propuestas no se pueden llevar a cabo porque no existe ningún órgano de participación de la Comunidad de Madrid donde estemos representados los ciudadanos. Desaparecieron los consejos y entendemos que es fundamental crear un órgano de participación donde los profesionales, la administración y la ciudadanía opinen, se escuchen y hagan ahora propuestas de objetivos, de recursos y de avances en eso que os he comentado al principio, de una mejora de la sanidad y de la salud en la Comunidad de Madrid. Ánimo y fuerza.